¿Qué es la música? 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 baila, y si no le gusta no van a bailar, eso es total tenemos la suerte de que por ahora no ha pasado que casi siempre baila, así que por no decir siempre que está feo, pero y tenemos la suerte de que le está gustando mucho y genial, la verdad que eso es así que nos gusta mucho este público, que son los niños porque son muy sinceros no saben quedar bien, no saben ellos dicen me gusta o no me gusta y punto pierdas eso en la mente sin sentido otro mundo haciendo un río te puedes decir las piernas eso ya no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!